Gol, 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 gol Estamos reunidos frente a un balón Vengo a realizar mis sueños hoy Hoy es el día que he esperado Vengo a anotar un gol Se escucha la borra, mi uniforme está listo Está lista la fiesta del fútbol Copa, Santos Vengo por el trofeo Copa, Copa, Santos Ven a gritar contigo un gol Copa, Santos Voy a dejar en la cancha el fudor Copa, Copa, Santos Ven a vivir la ilusión de gol Gol, 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 gol